En el video de hoy vamos a ver la prehistoria, el surgimiento de los primeros hombres y mujeres y la lenta evolución que atravesaron los primeros habitantes, llamado proceso de hominización. Debemos entender que las características humanas son producto de una evolución, el proceso de transformación física e intelectual de la especie humana desde sus ancestros hasta el estado actual. Es decir, los seres humanos descendemos de dos antepasados comunes. Primero, la especie de los simios y la especie de los homínimos. Es decir, la rama de la que evoluciona el hombre y la mujer actuales. Ahora bien, para entender cómo surge el proceso de hominización hay que entender algunas preguntas básicas. Como cuándo, por qué evolucionaron los primeros homínimos. Primero, ¿cuándo hace aproximadamente 4 millones de años antes de Cristo? ¿Dónde los registros arqueológicos nos llevan a un continente que es África Oriental? Si bien no es el único. ¿Por qué? ¿Cuáles fueron las causas? Bueno, se sabe que más o menos en esta datación hubieron cambios climáticos que obligaron a las especies a adaptarse a un nuevo ambiente para vivir. Estos cambios climáticos tienen que ver con el enfriamiento de la superficie terrestre y también procesos de grandes seguidas y a planeamiento del terreno. Esto generaba una situación de adaptabilidad de las especies y, como nos cuenta Charles Darwin, las especies tuvieron que adaptarse y los que eran más fuertes, los más aptos, sobrevivían a estos cambios, quedando detrás los que no. Ahora bien, el proceso de hominización no es un proceso de un momento para otro, sino que es un proceso lento y con cambios graduales. Ahora bien, ¿cuáles son los cambios fundamentales que vamos a ver en la especie del homínido? Primero, vamos a ver que de una posición encorvada vamos a pasar a una posición erguida, de espalda y columna erguida. En segundo lugar, las especies homínidas van a lograr una mayor capacidad cráneana a medida que pasa el tiempo y esto genera la posibilidad de un aumento de la masa cerebral y una complejización de las diferentes habilidades e ideas, va a ir desarrollando habilidades un poco más humanas, digamos. En tercer lugar, algo muy importante que tiene que ver con lo primero mencionado es que la posición erguida va a permitir la liberación de las extremidades superiores, los brazos y las manos, y la posibilidad de manipular objetos. En cuarto lugar, vamos a tener un rostro mucho más aplanado que la del animal simio, lo que va a permitir una mejor visión periférica para esta especie. Y esto a su vez va a generar un desarrollo de las cuerdas vocales y empezar a pronunciar sonidos que tengan que ver más con un vocablo que con sonidos instintivos. Bien, esto para ver a grandes rasgos la evolución del homínido como un contexto. Mientras tanto, los historiadores han datado en este periodo de millones de años al periodo conocido como la prehistoria. Es una etapa anterior a la historia que abarca millones de años y es el periodo comprendido entre la aparición de los hombres y de las mujeres y la invención de la escritura. Es decir, aproximadamente 4 millones de años antes de Cristo hasta el 3000 antes de Cristo. Obviamente estas fechas, estas dataciones van a variar porque no hay una fecha exacta. Son convenidas por los diferentes historiadores y arqueólogos que van estudiando los restos en las diferentes superficies que datan de esta época. Y este periodo es conocido por la interpretación de los restos que fueron dejando los homínidos en la superficie terrestre. Como utensilios, diferentes construcciones, pinturas rupestres, entre otras cosas. Es decir, todos aquellos restos que han dejado nuestros antepasados. Ahora bien, ¿cuáles son los primeros testimonios o fuentes que permiten conocer a los primeros hombres y mujeres? Vamos a establecer alguna serie de etapas para ver cómo los hombres y mujeres se comunicaban antes del surgimiento de la escritura. Bueno, en una primera etapa, el medio por el cual se relacionaban era la oralidad. Utilizaban las cuerdas vocales humanas. Y esto servía para transmitir datos y la información. Dos herramientas muy importantes van a utilizarse, que van a ser el lenguaje y la memoria. No existía ni la escritura, ni el papel, ni tampoco utilizaban piedras o paredes o troncos para escribir. Todo era de transmisión oral. Algunas cuestiones sobre la oralidad, algunas características importantes. El lenguaje eran frases breves, con rima, apoyadas por el canto o el recitado, para poder luego recordarlas. Así, podían transmitir historias, mitos, leyendas, de boca en boca. Otros recursos también eran la repetición, gestos y la danza con el baile. Hay una cuestión que hay detrás de la oralidad, que quizás es una desventaja, que es su aspecto fugaz e instantáneo. No hay un registro material donde podamos verlo. Y además, otra característica muy importante que va a aglutinar a las diferentes comunidades de la prehistoria, es que la oralidad tiene carácter gregario y comunitario. Se necesita un comunicador que transmita al grupo, y así se va reproduciendo a las demás personas las ideas y el conocimiento. En una segunda etapa, aparecen los límites de la oralidad, esta cuestión fugaz e instantánea, y va a aparecer una necesidad de dejar un registro de lo dicho. Entonces, los hombres y las mujeres de la prehistoria van a crear nuevos elementos de representación materiales. Por un lado tenemos las formas gráficas y por el otro las formas corpóreas. Para hablar de formas corpóreas tenemos que pensar en algunos ejemplos como las tarjas, quipus y señales de humo, entre otros. Las tarjas que se usaban para contabilizar el intercambio de ganado ayudaban a la memoria, y también los quipus podemos mencionar, porque eran un sistema de memorización que utilizaban los incas en América, que servía para llevar un registro contable de diferentes unidades administrativas en todas las regiones del Imperio Inca. O, como decíamos recién, las señales de humo, que avisaban al enemigo sobre la amistad o posible batalla. O también los tatús antropológicos, que eran elaborados con líneas y puntos sobre la piel, con motivos y temas de la naturaleza. En pantalla les estamos mostrando a la de unos ejemplos. Los ejemplos gráficos a formas gráficas mencionadas tenemos que hacer alusión a las pinturas rupestres. Son pinturas en cuevas, en paredes, que se realizaban con diferentes pigmentos vegetales, en donde los hombres y mujeres comunicaban diferentes escenas. En su mayoría tenían un aspecto simbólico, pero también mostraban escenas de la vida cotidiana. No eran un simple dibujo. Y, como vamos a ver en un siguiente video, las escenas que representaban tenían que ver con, por ejemplo, la caza, la recolección de frutos, actividades cotidianas que llevaban a cabo los hombres y las mujeres. Otros también hacían alusión a ritos funerarios, rituales sagrados. Y esto va a permitir conocer las primeras formas de organización comunitaria que van a tener los habitantes de la prehistoria, es decir, las primeras bandas. ¡Gracias! Teo la recolección